A veces me pregunto si quiero olvidarte A veces me pregunto porque insisto en recordarte Lo pienso y no lo entiendo Y me hace preguntarme Porque si me soltaste insisto en amarrarme Discúlpame perdón no quiero molestarte Te juro que no hay nada negativo de mi parte Yo quiero preguntarte no tienes compromiso Como haces pa olvidarte de quien tanto te quiso Puede que hagas caso omiso y no me respondas No es tampoco algo que te corresponda Aunque ya me da igual sin ser mal educado Y a contestarme solo ya estoy acostumbrado Hoy te recuerdo y me pregunto que sucedió Que bastó para borrar el vínculo que ya murió Toda aquella conexión en donde quedó Si antes éramos tan importantes para los dos Habré hecho lo correcto al decir adiós Y esa voz diciéndolo seguido me atormenta Y aunque arrepentido digo fue lo mejor Me di cuenta que la gente es tonta cuando aparenta Aún llevo imprenta tu mirada y rosas mejillas Las veces que te comportabas como chiquilla Era sencillo y de pronto se complicaba Era feliz y no sabía cuando ahí estabas Cuando quería desahogarte y yo te escuchaba Cuando estabas insegura y yo te apoyaba Cuando aquel maricón salía con sus cagadas Y el daño que te hizo tú misma me lo contabas I'm so lonely, I'm still lonely I have nobody For my own I'm so lonely I'm still lonely I have nobody For my own ¿Cuántas veces por tu estima dejó tirada? ¿Cuántas veces tú llorando de madrugada? Como tu corazón aún está cegado Por aquel que tantas veces lo ha botado y lo ha pisoteado Puede que sea un error, puede que estés mejor Pero el sabor del hubiera me desorienta Hubiera visto el dolor, hubiera actuado mejor Hubiera sido más que un tonto de mente lenta No sé si me cansé de que esto sea así Todo es más complicado cuando se trata de ti ¿En qué me convertiste? ¿En qué te convertí? Boté lo que formaste, cortaste lo que uní Llegamos hasta aquí y no estoy orgulloso Todo lo que vivimos se me hace espantoso Me siento fabuloso y no te estoy sufriendo ¿Me conoces my love? No soy bueno mintiendo Hablar de todo esto es menos complicado Tal vez es por mi estado, tal vez por desvelado ¿Cómo poder dormir con algo así guardado? ¿Cómo podré vivir si no estás a mi lado? Hoy nos cruzamos, no me viste, tampoco yo a ti Aún eres mi vida, me duele verte ahí Unos meses atrás, yo soñaba contigo Quiero que seas feliz, siempre seré tu amigo No puedo mirarte, ¿cómo dejarte ir? ¿Cómo no llamarte si antes eras parte de mí? ¿Dejarte que vueles entonces es así? Quiero que vuelvas entonces lo aprendí Tú también no quisiste así No me tomaste en serio por lo que yo te di Estoy pagando algo, ya he pasado esto Cuando me necesites, bebé yo te contesto No puedo mirarte, ¿cómo dejarte ir? ¿Cómo no llamarte si antes eras parte de mí? ¿Dejarte que vueles entonces es así? Quiero que vuelvas entonces lo aprendí Tú también no quisiste así No me tomaste en serio por lo que yo te di Estoy pagando algo, ya he pasado esto Cuando me necesites, bebé yo te contesto